Bienvenidos a Huartinga. Si recuerdan, en el mes de enero estuvimos haciendo un montón de reformas en nuestro patio, como ese sendero entre la hiedra que hicimos para que Nichu tenga su propio caminito, y no puede ser Nichu que siempre que te filmo estás con tus necesidades, hay que resguardar su privacidad, que como verán, le encanta recorrer a Nichu el sendero, y no, no te vayas siempre, me hace lo mismo, me corta camino, no sé para qué le hice el sendero, pero en fin, si recuerdan, el 30 de enero publicamos un video, donde mostramos como instalamos este invernadero en esta parte del patio que despejamos, para intentar recuperar nuestras suculentas, que estaban más afectadas por las fuertes olas de calor que tuvimos, y les prometí que pasado un mes les iba a mostrar los resultados, y como Huartinga cumple su palabra, empecemos. La primer suculenta que colocamos en el invernadero es el Curio Rheanus, también conocido como Collar de Melones o String of Watermelon, que como apreciarán, estaba muy estresado por estas olas de calor tan fuerte, y de ahí esa tonalidad tan opaca. Y pasado un mes, así es como se encuentra, que la realidad es que ha tenido una recuperación maravillosa, ha mejorado muchísimo tanto la tonalidad, como las hojitas, que están más carnosas, y además ha comenzado a crecer nuevamente. Así que estoy feliz con esta recuperación, que acá les muestro una fotografía de cómo se encontraba hace un mes, para que puedan apreciar esa diferencia. Recordándoles que por la ubicación, este invernadero recibe las primeras horas de sol directo del día, y luego queda a sol filtrado. Otra suculenta que colocamos aquí es la Crásula pellucida, su especie brachipetala, que como les comentaba en ese video de hace un mes, en realidad ya la había recuperado, pero no le encontraba un lugar adecuado en el patio, así que decidí, aunque sea provisoriamente, colocarla aquí. Encontrándose así en la actualidad, que en realidad no hay un cambio significativo, ya que únicamente ha mejorado un poco su tonalidad, ha crecido otro poco, pero cuando llegue el otoño, tengo pensado reubicarla a otro lugar, donde haya un poquitito más de exposición solar directa, cuestión que se le vayan marcando los márgenes de las hojas moradito, que es cuando tiene adecuada iluminación solar. Así que hasta que termine el verano, se queda aquí. Otra suculenta que ubicamos en el piso superior del invernadero, es el Curio Rauleianus, también conocido como Rosario, tampoco por las olas de calor, sino porque no le encontraba un lugar adecuado. Y así es como se encuentra en la actualidad, que tampoco hay un cambio significativo, simplemente ha mejorado un poco la tonalidad, ha crecido también otro poco, pero es propio de esta suculenta su crecimiento rápido, y lo importante en realidad es que en este lugar donde la ubiqué, es adecuado para ella, lo cual va a quedar ahí seguramente el resto del año. Ya que como explicábamos en ese video de hace un mes, la tenía ubicada en esta estantería, que está justo del otro lado del patio, donde tengo muchas suculentas colgantes, y por falta de espacio la tenía abajo, y los tallos estaban por tocar el piso, por lo cual ahora tiene su nuevo lugar. Continuamos con la Sempervivum calcareum, también conocida como uñas de señorita, que estaba súper estresada por las olas de calor, y había empezado a entrar en reposo. Y así es como se encuentra en la actualidad, que el cambio es realmente significativo, volviendo a estar activa, abriendo sus rosetas, mejorado su tonalidad, pero esto claro no acaba aquí, ya que luego le tuvimos que hacer en un video que hicimos en un directo express, que les dejo la miniatura, tareas de mantenimiento, ya que una vez que vuelve a estar activa, es conveniente retirar las hojitas basales secas, cuyas reservas consumió, y controlar que no haya plagas, que es lo que mostramos en ese video. Otra suculenta fuertemente afectada por las olas de calor, fue la Sempervivum tectorum, también conocida como Siempreviva Mayor, que le pasó exactamente lo mismo. Empezó a entrar en reposo, se cerraron muchísimo las rosetas, de todos esos hijitos, y así es como se encuentra en la actualidad, que creo que es una de las que más se advierte ese cambio, cómo volvieron a abrir las rosetas, cómo ha mejorado su tonalidad, pero claro hay que hacer mucha tarea de mantenimiento, que vamos a ir transmitiendo en directos. Acá les dejo la fotografía, para que puedan apreciar esa diferencia tan fuerte, tan significativa, y realmente estoy súper contento con la recuperación de esta suculenta, como de todos sus hijitos. Y hablando de hijitos, acá tenemos uno de la Sempervivum calcareum, que también lo mismo, la roseta estaba muy cerrada, la suculenta ya estaba en reposo, con una tonalidad un poco opaca, amarilla, y pasado un mes, miren cómo se encuentra. Esta suculenta también en ese directo que les decía, le hicimos tarea de mantenimiento, y por eso van a ver como esos puntitos blancos, que en realidad es tierra de diatomea, ya que advertimos que había algunas cochinillas algodosas, y a través de ese insecticida orgánico, eliminamos la cochinilla, y prevenimos que no vuelva a aparecer. Y otro hijito que se encontraba aún peor, de la Sempervivum tectorum es este, con las rosetas súper cerradas, ya parecía que no había forma de que se pueda recuperar, pero, 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 pasado un mes, así es como se encuentra. Vean cómo las rosetas se volvieron a abrir, volvió a adquirir esa tonalidad verdosa, con las puntas moraditas, es casi como un milagro, pero no es otra cuestión que reubicar las suculentas, con estas olas de calor, a lugares que tengan más sol filtrado, que es lo fundamental, pero no sombra, porque se van a etiolar. También aprovechamos hace un mes, para colocar en este invernadero, la Monantes anagensis, también conocida como pelotilla de ánaga, que esta suculenta la tenía en proceso de recuperación, de olas de calor anteriores, ya se estaba recuperando bastante bien, pero tenía una tonalidad un poco amarillenta, que como podrán apreciar, actualmente, ya recuperó esa tonalidad verdosa, de sus hojas, que están mucho más carnosas, y todo eso que parece seco como pelotitas, en realidad son flores que ya están marchitas, habría que ver si obtuvimos semillas de las mismas, pero podrán apreciar, como mejoró bastante, la tonalidad y está ya súper bien. Lo mismo con este hijito de esta suculenta, que él estaba pasando exactamente lo mismo, estaba en proceso de recuperación, por las olas de calor, pero todavía no lograba recuperar, la tonalidad verdosa de sus hojas, y gracias a ubicarla en este lugar, del invernadero, logró recuperar al igual que la madre, su tonalidad, y también las hojas volvieron a estar más carnosas, así que estoy también súper contento, con todas estas recuperaciones. Luego habrá que hacer trasplante, mantenimiento, podas y demás. Pero bueno, eso tengo pensado, hacerlo a través de directos, así lo podemos hacer en vivo, con ustedes, mientras hablamos por el chat. Y otra suculenta que la recuperación, ha sido realmente magnífica, es la de la Eonunmazcaense, también conocido como Bejeque. Pero esperen, porque con Nichu estamos viendo cuántos likes han dejado este video, ya que si llegamos a los 500 likes, vamos a publicar una segunda parte, en la cual mostraremos, cómo se han recuperado el resto de las suculentas, que están en este invernadero, el antes y el después, pasado 30 días. Así que si les interesa, ya saben qué hacer, unos buenos likes, unos lindos comentarios, y nos vemos con suerte, en la segunda parte. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a los 500 likes. ¡Nos vemos! Con mucho amor y gratitud, agradezco a todos por el apoyo, siempre juntos en esta travesía, estamos creciendo, en este mundo suculento. Muchas gracias a todos, por el apoyo al canal, no olviden dejar su lado, y sustrabirse para crecer, en este maravilloso mundo suculento.